Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Alexa López y el día de hoy les traigo un vídeo muy chévere y es que yo estuve por ahí chismoseando y escuchando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba de cumpleaños, así que vi que por ahí se movieron diferentes cuestiones con respecto a la celebración que le hicieron varios mexicanos a él, así que me causa curiosidad y digo interesante, porque este fenómeno nunca lo he visto en otro lado, realmente. En Colombia nunca he visto que digan, ay el presidente va a cumplir años, hagamos esta súper celebración, eso no sería ni ensueños, o sea es irónico, obviamente no. Entonces dije, o sea ellos le celebran el cumpleaños así a todos los presidentes o es casualmente porque este es un presidente al que mucha gente apoya. Vuelvo y repito, acá yo no estoy diciendo ni que estoy tomando un partido político del otro, no, escasitamente puedo con la política de Colombia, pero sí me genera curiosidad ver por qué lo hacen si esto digamos no es tan común o no que yo haya visto con otro tipo de presidentes. Entonces encontré por ahí varios vídeos muy cortos porque no encontré digamos ningún canal que haya hecho como el cubrimiento total. Entonces lo que hice fue colocar varios vídeos juntos, el primero en donde hay como unas curiosidades del presidente y después de cómo le iban celebrando el cumpleaños en diferentes lugares. Entonces prácticamente lo que hice fue como pegar partes de varios vídeos, que eso es lo que pues les voy a mostrar. Obviamente no los vi completos, sino solamente los descargué y los pegué para ver, bueno, de qué se trata. Entonces empecemos, pero antes de eso amigos les quiero recordar, les quiero recordar que se pasen por allá a mis otras redes sociales, vayan por allá a mi Instagram, me encuentran como Alexa López Col, también vayan a mi Tik Tok, me encuentran de la misma manera y en Facebook, pero sobre todo en Instagram que por allá siempre les estoy chismoseando foticos y las actividades que hago en mi vida cotidiana. Así que dénse una vueltica por allá. Sin más, empecemos a ver qué nos trae de información este vídeo. 10 datos de Andrés Manuel López Obrador De PG a presidente, del PRI al PRD y luego a Morena, la persona que más veces ha contendido por la presidencia en México. El ahora mandatario del país cumple 68 años de edad. ¿Pero qué tanto sabes sobre él? Sobre su vida te presentamos 10 datos que no los tiene ni Obama. 1. Nació el 13 de noviembre de 1953 en Bacuspana, Tabasco. 2. Es el mayor de 7 hermanos. Dos de ellos están relacionados con la política, Martín Jesús y Pío Lorenzo. Sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador, eran comerciantes. 3. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Concluyó su carrera en 1976 y se tituló casi 10 años después. 4. En la década de los 70 se afilió al PRI para colaborar en la campaña del poeta Carlos Pellicer para senador. De 1996 a 1999 fue presidente nacional del PRD y en 2012 fundó el movimiento Regeneración Nacional Morena. 5. En su época de adulto tuvo también el apodo de El Comandante, pero de niño lo conocían como El Americano, debido a que usaba playeras de Estados Unidos. 6. Su deporte favorito es el béisbol y le va a los Cardenales de San Luis. 7. En el 2000 ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, gestionó el segundo piso del periférico y desde entonces se dio a conocer por sus conferencias de prensa mañaneras. 8. Ha sido derrotado en cuatro contiendas electorales, dos presidenciales, una en 2006 y otra en 2012 y dos más por la gubernatura de Tabasco. 9. Tiene cuatro hijos. Tuvo tres con su difunta esposa Rocío Beltrán Medina, madre de José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Y en 2006, tras el fallecimiento de Rocío Beltrán, contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller, madre de su hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez. 10. Algunos de sus dichos más conocidos son Mafia del Poder, Prensa Fifi, Me Canso Ganso y Abrazos No Balazos. Me canso ganso. En el Palacio Nacional, en frente. Que sea muy feliz en este día, que nos viva muchos años. Que pase muchísimos años y que la pase muy bien con su familia y que le pido mucho que se cuide mucho. Desearle muchas felicidades, mucha salud, porque es un hombre muy trabajador, la verdad. Estoy muy feliz, muy contenta de tenerlo como presidente. Un abrazo muy fuerte con todo nuestro amor, nuestro cariño y que sepa que lo queremos mucho. Yo también nací en el 53. Gracias, presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños. Felicitar a mi hermano presidente de México que me formaron en su día cumpleaños. ¿Hicido mucho éxito? Hoy es mi cumpleaños, me han hablado, me han mandado recado, hay música aquí afuera, en el palacio, mariachis, mañanitas, muchas, muchas, muchas gracias. Me rayé, ¿verdad? En todas las flores, en todas las flores, en todas las flores, ya mataron los mil señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos viene. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. Con sus trajes. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no acudieran a cantarle las mañanitas, esta mañana sus simpatizantes acudieron a Palacio Nacional para festejar su cumpleaños número 68. Alrededor de una docena de seguidores del presidente se presentaron desde las 6 de la mañana en el recinto histórico acompañados de un mariachi y de un pastel decorado con una imagen caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pastel fue puesto sobre una mesa frente a Palacio Nacional, decorado con un corazón diseñado con hojas de rosas rojas y blancas en referencia a los colores de morena y dentro de él también el último libro del mandatario federal, A la mitad del camino. Esto a pesar de que el pasado 8 de noviembre el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes que este sábado que cumple 68 años no le llevaran pasteles ni música y que era mejor que los compartieran en familia, así como él festejaría en compañía de la suya. Miren ustedes, interesante. Aunque el presidente había pedido que no le llevaran a serenata esta noche frente a Palacio Nacional, cientos de personas se han reunido para celebrar su cumpleaños. ¡Andalito, lo queremos mucho! ¡Andalito, lo queremos mucho! ¡No, lo queremos mucho! ¡No, lo queremos mucho! ¡No, lo queremos mucho! Y ahí en Palacio Nacional continúa Sandra Moreno, buenas noches. Así es, Azucena, muy buenas noches. Aquí en Palacio Nacional continúa el festejo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que mañana, mañana es su cumpleaños número 68. Pues hasta este punto se dieron cita pues todos sus simpatizantes para escuchar la serenata que trajeron con el grupo internacional Mariachi México. Entonces, pues ya en este punto han estado tocando varios pupurrís de canciones rancheras, canciones de Juan Gabriel, esto para celebrar al presidente. Ellos estarán hasta las 11 de la noche y a partir de la 1 de la mañana llegará otro grupo de Mariachi, de acuerdo con lo que nos decían los organizadores de este evento. También cabe resaltar, Azucena, que fueron grupos de migrantes de Santa Bárbara, California los que se encargaron de organizar todo este festejo para el presidente y bueno, pues han estado aquí desde las 6 de la tarde aproximadamente. Ya disfrutaron de tamales y atones que ellos también organizaron. Y bueno, pues ya mañana será cuando sean las mañanitas oficiales del presidente Azucena. Gracias. Sandra Moreno, buenas noches. Claro que sí, seguimos el pendiente. Buenas noches. Feliz cumpleaños, por supuesto, al presidente el día de mañana. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. Vean ustedes, vean ustedes, muy interesante. Y eso es como todo en la vida. Habrán muchos que lo apoyan, habrán muchos otros que no lo apoyan. Seguramente no existe un país en el que el 100% de la población apoye a su gobernante. Y menos cuando se trata de un país que no es el mío en donde yo nací. Pues obviamente yo no me voy a poner a decir acá, oh sí, apóyanlo. Ustedes son los que saben y yo muy humildemente estoy aprendiendo. Pero claro que sí me causa curiosidad desde lo que yo puedo ver como extranjera. Inclusive cuando tuve la oportunidad de ir a la ONU, cuando él vino, que ustedes ya vieron hace poco. Lo hice para ir a ver porque un suscriptor me escribió, oh es que nos vamos a reunir varias personas. Y yo, ¿en serio? O sea, yo ni creía, ¿no? Yo era como que yo no creo que se vayan a reunir pues este grupo de personas solamente porque el presidente vaya a venir. O sea, yo no creo que eso suceda, por ejemplo, con el presidente de Colombia. Y si se reúnen sería para algo negativo, no para algo positivo. Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar. Y cuando llego y veo tremenda organización con pantalla gigante, con folclor, con mariachi, con música, con banderas, con trajes típicos. Y yo digo, guau. O sea, algo tiene que tener de positivo para que tantas personas lo apoyen de esa manera. Y voluntariamente, yo honestamente no creo ni vi que detrás de eso hubieran pagos ni nada. Esas cosas como estaban diciendo por ahí. O a mí por lo menos no. Y aparte de eso, vi que muchos de ellos me decían que venían de otros estados. Personas que inclusive viajaban desde lugares súper lejos de acá. Obviamente colocando esos recursos personales, económicos para poder asistir, apoyarlo. Entonces, bueno, aquí yo solamente doy mi opinión como una extranjera desde mi punto de vista. Lo que yo veo y lo que yo veo en estos momentos con acciones como estas es que sí cuenta con un gran porcentaje de apoyo. Y aparte de eso, ustedes también me estuvieron contando que cuenta con el segundo lugar del presidente, con mayor porcentaje de aceptación por el país, por sus votantes en general. Entonces, yo creo que sí están esos rangos y estadísticas numéricas. Ahí es donde la gente tiene que decir, bueno, pero pues es que aquí está la prueba de que la gente sí lo apoya y de que la gente sí está con él realmente. Y vemos otro tipo de cosas como estas donde la gente se va inclusive con una noche de anterioridad a celebrarle su cumpleaños, a estar con él, a hacerlo en diferentes lugares, en diferentes estados, enfrente del Palacio Nacional. ¡Guau! O sea, realmente me quedo como sorprendida de que ustedes los mexicanos se organizan, son muy unidos y que pues apoyen de esta manera al presidente. Muy interesante. Otra cosa que vi, ya va a cumplir 70 años y ese señor se ve entero, pero enterísimo. Algunos de ustedes también me estaban contando que viera las mañaneras que la hace todos los días. O sea, si yo me quedo, los que me siguen en Instagram, que yo les doy el saludito en la mañana a veces y yo me quedo, yo estoy cansada y yo tengo 28 añitos y ya digo, pues pucha, la energía no me da. ¿Cómo hace este señor? ¿Cómo hace este señor para estar de pie todos los días así tempranísimo, perfectamente arreglado con corbata y energía? No. Ahí sí, humanamente digo, ¡guau! De verdad que hay mucha disciplina para poder hacer eso. Yo digo, ¡guau! De verdad. Pero bueno, nada, me alegra un montón que él haya podido vivir su cumpleaños así, que ustedes lo hayan apoyado si ustedes lo quieren. ¡Chévere! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere que encontraron un líder que muchos de ustedes apoyan, que tienen la intención de hacer muchas cosas! Es un proceso, no es fácil. ¿Cuántos años vienen detrás de todo este, de toda esta corrupción? Lo digo por Colombia, por ejemplo. Nosotros llevamos más o menos 200 años con políticos corruptos. Ustedes se imaginan esos 200 años, ¿cuánto tiempo va a tardar en siquiera poder vislumbrar algo diferente? Pero nosotros, en nuestra cuestión es diferente porque nosotros ni siquiera tenemos un líder. Ni siquiera contamos con nadie. No existe, no existe nadie que nos pueda representar. Entonces está difícil la cuestión, para ser honestos. Pero bueno, cada quien, cada país tiene que tratar de encontrar su propio camino a nivel político, social. Y yo siento que las redes sociales nos están ayudando mucho a ver las cosas de otro punto de vista porque los medios de comunicación no nos informan como tiene que ser. Y yo creo que los jóvenes de hoy en día, obviamente, ya estamos más despiertos y podemos ver y entender que el sistema es muy complicado y que así uno estudie y que así uno intente salir adelante es jodidamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que arreglar? Bueno, pues el gobierno, que dejen de robar y que dejen tanta corrupción. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto me alegra un montón que ahí vaya, México va muy bien. Lo que yo puedo ver es que, miren, miren en dónde está, miren en dónde estamos. Muchos extranjeros viajando, reaccionando, descubriendo la cultura de México. Y yo simplemente veo que está encaminado hacia cosas muy grandes. Así que mis mejores deseos para México. Y ustedes ya saben, mi frase favorita, ustedes ya la conocen, se me había olvidado decirla en los otros videos. Pero aquí voy una vez más, ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Gracias por estar aquí conmigo. Y nada, pues nos vemos en un próximo video. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. No se les olvide, por favor, darle un like a este video. Eso nos ayuda un montón aquí con el algoritmo de YouTube. Suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Que tengan un lindo resto de día. Nos vemos después. Chaito.